Y nos estamos divirtiendo a full acá en el evento de TV Digital Online y estoy aquí con la guapísima Pucci, que guapa de verdad Muchísimas gracias corazón, la verdad que estoy muy agradecida por haberme invitado Si, te agradecemos a ti también por asistir con nosotros y tenemos una pregunta, que opinas de TV Digital Online? Bueno, me parece un canal super importante la verdad el evento está bien organizado, me gusta, sus exploraciones he visto otros eventos que no me dan las expectativas pero esto está al aire libre, me gusta, me gusta Estamos presentando nueva parrilla comercial, nueva parrilla para todas las personas que son fans ya de TV Digital Online ¿Qué opinas de esa parrilla? La verdad que vengan muchísimos proyectos y bueno, espero que cuenten conmigo Claro, siempre, siempre, te agradecemos por tu presencia Un besito para toda la gente de TV Digital Un besito para toda la gente maravillosa de TV Digital y bueno, muchísimas gracias aquí contigo